Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez. Mi nombre es Michela, por si no me conocen y son nuevas en mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de un brasier que estoy segura muchas de ustedes han visto por redes sociales. Chicas, yo me he cansado de verlo. Todo el tiempo en Instagram o en Facebook siempre, siempre sale un video de este brasier. Así que decidí comprarlo para poder hacer una reseña y decirles si realmente funciona, si vale la pena o no vale la pena. Y antes de empezar con el video les voy a invitar a suscribirse si todavía no están suscritos. Y si les gusta o quieren ver más de estos videos en donde pruebo productos nuevos, no solamente de maquillaje, sino cosas así como las que les voy a mostrar el día de hoy. Por favor, denle like al video y dejen sus comentarios en la parte de abajo. Así que si ustedes también están curiosos en saber si funciona o no, les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Lo primero que les quiero contar es que ordené esto en línea y les cuento de que no solamente hay una página donde pueden conseguir este brasier. Hay bastantes páginas, las pueden conseguir incluso en eBay y también las pueden conseguir en Amazon. Pero el día de hoy voy a hablarles específicamente de la tienda de donde yo ordené este producto. La tienda se llama The Perfect Sculpt Bra. Y como les digo, todas estas tiendas tienen diferentes precios. Puedes conseguirlo a partir de $4 hasta $20. Así que lo que hice fue ordenar el más caro. Porque simplemente pensé que ordenándolo de una tienda que parecía más confiable y de repente cobraba más es porque probablemente el producto es mejor. Así que pagué $20 por este brasier. Yo lo ordené en este color, el color negro. Y les cuento de que viene desde China. O sea, no es una tienda de aquí de Estados Unidos, sino viene directamente de la China. Y tardó bastante tiempo en llegar, chicas. Yo ordené el mío el día 10 de abril y lo recibí el 13 de mayo. Son prácticamente 5 semanas y medias que se demoró en llegar. Así que si de repente ustedes quieren obtener esto rápido porque tienen de repente alguna fiesta o quieren usarlo como un vestido. Tengan en cuenta de que tarda bastante tiempo. Incluso cuando yo fui a comprarlo, cuando estuve pagando por el producto. No me dieron opciones de si es que quería que me llegue más rápido o si quería que me llegue de repente en el tiempo normal. Otra cosa más que quería mencionar son las tallas. Tienen 5 tallas. Tienen A, B, C, D, E. Dependiendo de la copa que tú utilices. O sea, no puedes encontrar el 34C, 34B. Simplemente A, B, C. Ellos tienen un pequeño gráfico allí en la página que tú puedes utilizar para más o menos guiarte y ver cuál es su talla perfecta. Yo ordené la copa C porque yo soy 34C de brasier. Y cuando recibí ese producto, acá tiene un sticker en la parte de atrás que dice C slash D. Que supongo que el C y el D probablemente son del mismo tamaño. Así que tengan eso en cuenta. No sé porque no he comprado el D. Pero acá en el sticker dice bra C D. Así que supongo que de repente utilizan esto para los dos tallas. No estoy segura. Y como les había contado, yo pagué 20 dólares por ese producto. Más 3 dólares que me cobraron por el envío. O sea, pagué en total 23 dólares. Y cuando lo recibí me vino simplemente en una bolsita súper súper chiquita. Que no tenía ningún tipo de información. Todo estaba en chino así que no pude entender nada de lo que decía. No venía con ninguna tarjetita. No venía con absolutamente nada. Simplemente dentro de una bolsita. Así que una vez que lo abrí, vi el brasier. Que en realidad no se ve malo. No se ve como que la mejor calidad del mundo. No se ve como un brasier de repente que te compras en Victoria's Secret. Pero tampoco no se ve tan mal. Y no les voy a mostrar exactamente cómo me lo voy a poner obviamente. Porque no sé, me da vergüenza. Simplemente me lo voy a poner debajo de un polo, de un tank top. Para que ustedes puedan ver la diferencia. Ahora, si hablamos acerca del brasier en sí. Como ven, es de esta manera. No tiene tiritas. O sea, es strapless. Y tampoco tiene la cinta esta que va en la parte de atrás. Es de esta manera. Parece como si fuera una mariposa. Y va de esta manera. Y tiene estas tiritas al frente. Que supuestamente ustedes han visto en el video. Que la chica se jala aquí las tiritas. Y sus pechos como que se ponen así súper redondos. Y como que se juntan. Ahora, tengan en cuenta. Y yo sé que muchos de ustedes también se han dado cuenta. Que la mayoría de chicas que salen en esos videos. Pues son chicas que tienen ya el gusto bastante grande. Algunas personas ya sé que piensan. Que de repente los pechos se les va a ver mucho más grande. Y ese no es el caso, chicas. Es totalmente falso. En la parte de atrás viene de esta manera. Tiene este papelito transparente que lo voy a quitar. Voy a quitar uno de ellos. Y como ven, en la parte de atrás se ve de esta manera. Tiene esta parte de aquí que es como goma. Que se pega a la piel. Como ven, se pega a la piel de esta manera. Y en la parte de aquí donde supuestamente va el pezón. Tiene una abertura para que obviamente no te dañe el pezón. O que no te duela y esas cosas. Estos pasadores que vienen al frente. Es prácticamente un pasador. Un pasador de zapatos. No es un pasador así como que bonito o elegante. Es prácticamente un pasador de zapatos. Que lo han puesto aquí. Y tiene esta cosita aquí que hace que se ajuste. Y que se quede arriba. Así que la manera que yo lo apliqué es. Empecé por un lado, obviamente. Tratando de que mi pezón vaya aquí adentro. Y luego fui al otro lado. Y una vez que lo tuve aquí. Es cuando empecé a jalar la pitita. Y ajustarla. Para ver si me daba ese efecto pues tan bonito que sale ahí en los videos. Y para serles sinceras, chicas. No sentí de que me estaba como que levantando los pechos. Entonces, sí como que te los junta un poquito. Pero el pegamento de aquí de los lados se sale. Entonces, como que queda allí. Y luego esas partes de aquí de atrás. De atrás, no de arriba. Se empiezan a salir. Quedan así como que levantadas. Y tienes que estar pues acomodándolo. Y empujándolo durante el día. Para que no se te termine de caer. En general, chicas. Les soy sincera. No creo que sea el mejor producto que pueden comprar. Yo sé que Victoria's Secret tienen algo parecido a esto. También tengan en cuenta que solamente lo pueden conseguir en dos colores. Pueden conseguirlo en color nude. Y lo pueden conseguir en color negro. Que es el que ordené el día de hoy. Otra cosa que no me gustó. Es este espacio vacío que ellos dejan para tu pezón. Está demasiado arriba. Algunas personas de repente van a poder acomodarlo. Para que les cubra lo que les tiene que cubrir. Pero no todas tenemos la misma forma de pecho. Si no, he leído en muchos de los comentarios. Que algunas chicas no les gusta eso. Que el pezón en realidad no lo pueden poner aquí. Y de repente les va a ir un poquito más abajo. Y esta silicona pues se te pega bastante en la piel. Y a veces es un poquito difícil sacarlo. O puede ser un poquito doloroso porque te jala. Así que chicas, en conclusión les voy diciendo de que le doy un no a este producto. Simplemente porque creo que es bastante incómodo. Y tienes que estar acomodándotelo durante el día. Así que chicas, guarden sus 20 dólares. No los gasten. Si de repente quieren que pruebe algún otro producto. De repente de Target. O de repente de Victoria's Secret. Déjenmelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Y así podemos comparar. Y de repente conseguir ese brasier mágico que tanto necesitamos. Especialmente cuando quieres ponerte esos vestidos que son abiertos en la parte de atrás. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, no olviden de darle like y suscribirse. Si todavía no están suscritos. Espero que tengan un bonito día. Una bonita noche. Donde quiera que estén. Y espero verlos en el próximo video. Chao. 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 Chao.